Vienen los tres Los reyes del oriente Su estrella han visto allá en el cielo Vienen a ver al rey de reyes Que ha nacido en un pesebre Unos le cantan al niño Jesús Otros le cantan al pesebre Pero muy pocos se preguntan ¿Por qué nació en ese lugar? ¿Por qué? Tuvo que nacer Jesús así ¿Por qué? Tuvo que nacer en un pesebre ¿Por qué? Siendo Dios tan rico Se hizo pobre ¿Por qué? No había lugar para el Señor Cuando nació el lindo Jesús Yo hubiera querido ofrecerle Un lindo cuarto, una camisa Y una almohadita de algodón Pero como no pude hacerlo Yo no había nacido aún En esta Navidad yo quiero Entregarle mi corazón ¿Por qué? Tuvo que nacer Jesús allí ¿Por qué? Tuvo que nacer en un pesebre ¿Por qué? ¿Por qué? Siendo Dios tan rico Se hizo pobre ¿Por qué? No había lugar para el Señor ¿Por qué? ¿Por qué? Tuvo que nacer Jesús allí ¿Por qué? ¿Por qué? Tuvo que nacer en un pesebre ¿Por qué? Siendo Dios tan rico Se hizo pobre ¿Por qué? No había lugar para el Señor ¿Por qué? ¿Por qué? Tuvo que nacer Jesús allí ¿Por qué? ¿Por qué?